¿Saben con qué me gustaría arrancar en este Domingo Día de la Madre? Con anécdotas de madre. Sí. ¿No? De mamá, viste que mamá era la que te decía, no te pongas esa media que tiene un agujero, si te pasa algo y te sacan las zapatillas, se va a ver que tienes un agujero en la media. Y vos le decías, mamá, si me pasa algo, lo que menos me preocupa es la papa en la media. Pero mamá siempre se preocupaba por esas cosas. Mamá era la que te acompañaba hasta la puerta del colegio. Sí. Ella sabía que a mí me daba mucha vergüenza. No le importaba. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Y cuando te acompañaba a la puerta te decía, ¡Te amo, hijo! ¡No! Ah, no disimulaba nada. No, no, porque le... Y vos decís, pero pará, me da vergüenza. Y vos sentías el mundo caer sobre tus espaldas. ¡Te amo! ¡Suerte en el cole! ¡Pasará bien! ¡Mi chiquito! ¡Disfrutá! ¡Te amo, hijo! ¡Qué linda! Hablando de mamá y el cole, un día, esta anécdota la voy a contar de nuevo, porque el público se repite, teníamos actividades prácticas o manualidades en la última hora de clases. Y yo anduve todo el día cargando con peso en la mochila, pues mamá me había mandado una lima. Una lima gigante, pesada, de fundición. Una lima como para limar los barrotes y escapar de una prisión. Cuando llegamos y la maestra de actividades prácticas, Colegio Nuestra Señora de la Paz, en Floresta, dice, saquen los elementos que pedimos, todos sacan unas bolsitas que tenían como un polvillito adentro, que era polvillito de hierro, que lo pedís en alguna herrería o qué sé yo, que sirve para hacer ese chiste de dibujar con un imán, ¿viste? Sí, eso que hacíamos en el colegio, nada más. Bueno, pero claro, la lista decía limadura de hierro. ¿Qué es eso? Es ese polvillo, es la limadura de hierro. Mamá me mandó una lima dura de hierro. De dos toreladas. De un tamaño de unos 40 centímetros largo, se la pidió a mi abuelo. Mi abuelo dijo, ¿para qué carajo querés una lima? No sé, se la pidieron a este pibe. Alene, alene. Y fui como el gordo valor cargando una lima por si tenía que escapar. Pero la quiero defender a tu mamá, Lola, porque se presta a la confusión. Bueno. Vos me decís una lima, yo te llevo un limón. El problema terminó siendo mío, ¿por qué? Porque yo lo escribí separado cuando la maestra dictó lima dura de hierro. Y todos escribieron limadura de hierro. Te das cuenta que eso es el problema de la familia. Así que me prestaron un poquitito cada uno y quedó la anécdota de Mariano con la lima al hombro y cosas demás. Y la cargaste todo el día. La cargé todo el día. Hoy, del Día de la Madre, quiero que nos acordemos de esa salida de mamá. Así que a pensar que en un ratito charlamos de esto también. Hasta las 12 estamos. Arranca abierto los domingos.